Policina Vos cayó cablera ¿Qué pasó? ¿Es él hijita? No, es que está ahí atrás ¿Qué pasó? Soy yo, pero ¿qué pasó? ¿Vos estás andando con mi hija? Viste que no cago como una mujer, viste? No boludo, tenés que subir como un gato No boludo Pará, se te fue de las manos boludo Siempre se te va de las manos boludo Siempre Me pegó teniendo un salto el pato Tarado Pato, ¿está bien boludo? Estoy muy mareado boludo Julio, ¿cómo le vas a pegar a la pato? Lo siento boludo No, siempre se pasa No, no, no Pará, pará, dejá grabado Último recurso siempre, la violencia hace fue otro recurso Me pegó Me pegó Pato, ¿qué ha hecho? Chicos, si quieren una prenda viral Acá cayó Pato recién en un golpe viral Tienda viral acá Compren su uso Viral.tienda La gorra que tiene él Es la mía ¿Quién se anima a hacer uno contra uno con Julio? Una prueba Yo digo que no duele Pará Yo quiero que venga Marcos el padre y Yao ¿Qué? ¿No se anima? Quien aguanta un golpe de Julio así Estamos todos hombres Miren lo que es esto Hombre 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 Un golpe de Julio El que aguanta un golpe de Julio Regalo Cerró la boca Cerró la boca ¿Te dolió? ¡No le dolió! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Eh! Te desafías Julio Se rindió ¿Dónde está? Se rindió Dos golpes Dos puntitos A ver ¿Quién se puede jugar? ¡Vos bro! Te toca a ti Lo siento A ver Marcos Mua ¡Oh! ¡Oh! Es como que estás en la montaña rusa ¡Dale otra! 2 anagotadas Una, una Dale, dale, dale ¡Oh! ¡A la mierda! ¡Se paró! ¡No caos técnico! ¡No caos técnico! ¡Listo, listo! A ver Se llama Joaquín Se llama Joaquín Joaquín Es Santiago del Estero Le toca, Joaquín Guarda que hace kickboxing Guarda No, yo no Yo tampoco llamo La bienvenida a la casa Lo mordé Este es uno muy duro porque esta semana ¡Oh! Tomás Le ves Santiago Joaquín No es Santiago ¡Oh! Te pierdo, huate Te pierdo, huate Me quieres pegar No hay una En serio Pato estaba mal Yo ya le dijiste vos fe otra vez Andalo unos besos No pero en serio Julio siempre se pasa Si vos no traes pediste disculpas la venida Nooo Nooo Zafate vos Zafate gato Zafate gato Mirá como me iba a quedar la cabeza Mata de violencia por hoy Mata de violencia por hoy Ya vieron mucha violencia Es mucha violencia para ustedes ¿Quieres el guante? ¿Te cagas? Si me duele el pelo ¿Qué pasó con Pato? Yo quería cortar la violencia Este video no me lo van a monetizar Hoy no como ¿Juaco vas o no vas? ¿Tengo que bancar después de un peñal? Claro Si vos me dan yo te la voy a ganar Si vos me dan yo te la voy a ganar Me la voy a ganar igual ¿Quién faltó entonces? ¿Todos no? Mati 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 Lo siento Te fue a vos Te fue a vos Que Julio elija A vos no Lo siento Lo siento Le voy a licuar todo por la edición Le borroñaba la cara Julio le puso las 3 marías Listo Bueno Morde Para que no te muerdas Julio no me la noquee que lo necesito editar todo este video Por eso pasaste Todo bien Pero así no era No 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 me lo mate Tienes que editar bro Supe lo mismo este Supe lo mismo este Agarra el blanco Ahora trago un nudo en serio Mati No apretes mas Viral.tienda Listo 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 Hay que hacer guantes de box En tu tienda Próximamente Próximamente Guantes de box Que buena que estuvo eh Quedaste mirando Un tombo mangoo Bueno listo Se terminó la violencia Se terminó Cortamos la violencia En 3 2 1 Va violencia Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Tengo malas noticias Como si explica esta cámara Son malas noticias Saben que a mi No me gusta el bardo Saben que a mi no me gusta meter puda Pero Quiero mostrarles las historias Que Delphi hizo ayer En Uruguay Les recuerdo que Delphi se fue Porque el señor Federico Chuch Acá está Federico Chuch Hola ¿Puedes decir por qué Se fue Delphi? Eh... Si por mi culpa Porque la cague y no le dije nada ¿La cagaste? ¿Cómo que la cagaste? ¿La cagaste de cagar o de cagar? La cague de nada De engañar La engañé con otra chica En un boliche En un estado de vida Y bueno, nada Fede Tengo buenas noticias para vos Tal vez no Que me encantan Porque yo amo el bardo Escucha Tengo algo para mostrarte Se hizo el barba pero negra ¿Vos te acordás De Kevin? El ex novio de Delphi Si El negrito El negrito El monrochito El monrochito Que vino acá Se hizo amigo de nosotros ¿Te acordás? También se hizo muy amigo de Delphi Por más que yo tenía una relación Se hicieron amigos Yo ahora te voy a mostrar algo de Delphi En Uruguay Me bloqueo No puedo ver nada El que está bloqueado Si bloqueas a alguien es porque todavía lo queres Si es verdad Obvio que siente cosas Se fue ayer de acá Te bloqueo yo, Chau Cabrera, integrante 2bros Voy a hacer un foco acá Y quiero mostrarte al mismo tiempo ¿Estás listo? Esto se ve que es el ¿Es el? No, no, no Esto es el Instagram de Delphi Mirá, 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 mirá Mirá, los ves ahí cerquita tipo a punto de ver Eso está flipiando, eh, cabrón Vale, tarado ¿Para qué haces acá todo colado? ¿Querés aparecer en la cena? Estaba mirando Yo disfrutando ¿A vos te parece que disfruto de tu dolor? No, mentira, mentira A mí no me gusta que los jóvenes se separen Pero cuando te pagan con la línea de las monedas Es lindo No sé Yo no quiero meter bardo Yo no quiero decirte nada Que te afecte Pero si vos pensaste que no eras cornudo Estás re cornudo ahora ¿Sabes que es lo feo que alguien saca con tu ex a bailar? Y haga historias por gusto ¿Vos esas historias son hechas por gusto? No, no sé si fueron por gusto Vos va, te mandas cualquiera Te encuentras el chuponiadote con otra Encuentra una foto tuya, la mina viene a la puerta de casa Lo mínimo que voy a hacer es ir un moliche con mi ex Hacer historias Si fuera con otro chabón capaz que está ¿Por qué con el ex? Siempre queda algo con tu ex Ya no sé ni que más pensar Delphi cambió todo Por su relacionada con la vida de house Y a el incluso Entendés el tema es que no sé ¿Le irías a buscar a Uruguay? Ayer dijimos que tenía que ir Fabri Pero Fabri no tiene que ver ¿Por qué tiene que ir Fabri? Pero si la gente quiere que yo vaya No sé voy El video de ayer no superó los likes Para que Fabri vaya Si este video pasa los 120.000 likes Fede va a ir a buscarla hasta Uruguay Y si está con el ex Mami De un día para el otro No pensó nada Pero está bien lo que hizo Ojo por ojo y diente por diente Ella está sacando su dolor Capaz que ni siquiera estuvo con el ex Pero de todas maneras Se siente bien haciendo eso Se siente un confort Dentro de ella Si entiendo No digo que esté bien No lo hagan Lo único que digo Es que se está sacando sus penas Fede la engañó con otra mina La mina vino una foto Y la mina tremendo popote Con la mina esta nada más No te dice nunca más Pero sos un viejo Pero no En realidad hablamos Es que estaba solo Es que estaba solo Hablamos Sos un gato Si este video pasa los 120.000 likes Fede lo único que tiene que hacer Tiene que ir a Uruguay a buscar a Delphi Y si esta con el ex novio Le parta la cabeza y va a decir Le voy a decir todo lo que siento Fede esta todo bien con vos pero este negrito Te ganó la chica nuevamente La perdiste a Delphi y ahora me estoy haciendo carrollos Primero voy a comprar un ramo de flores Dale like a este video Yo me estoy riendo pero estoy mal Me lo puedo ver Me bloqueé de vuelta No puedo ver nada No seas masoquista Estaba con el ex en la noche Fue tipo un roso Fue tipo un listo Yo lo único que te puedo decir Que la mejor manera de conquistar a una mujer Es dándole amor y buenos regalos Y a Delphi le entras de una manera suave Con la comida sana Le voy a llevar este ramo de acelgas Espinaca bruto Espinaca Espinaca bruto Como cuando la cagas en todo momento Se nota que era de campa vos Perdón pa si estabas viendo esto Ya sabía que era de acelgas Me siento re mal por vos Fede Una buena ensalada de espinaca Fede No tengo muchas ganas de grabar Si no tengo ganas de grabar ¿Sabes como se siente eso? Lavar Yo siempre hago lo mismo Si es verdad Yo siempre hago lo mismo Ponte el vino Yo siempre hago terapia bro No estés mal A veces en la vida uno cae Pero tiene que volverse a parar Es de lo único que aprende en la vida No de lo bueno Si no de lo malo Yo cada cuanta vez me voy cayendo 1.225.000 Me voy parando de vuelta Porque hay que ser fuerte en la vida Lo mismo para ustedes Siempre fuerte Se caen, se paran Y así seguimos para adelante No estés mal Ibas a ir a buscarlo global Porque la gente le va a dar like a este video Para todos vos que podés opinar Fede la recabo mal Ay carajo Fede Vos tenés una chica No, vos salís con una chica El es Candy El es el primo de Fabry El trabaja con nosotros En lo que les llama la ropa Por si ustedes no lo conocen Candy No es Candy Es Candy No es Candy No es Candy Candy Estás tranquilo Tenés una chica La cagás Te mandás tremenda cagada mal La chica viene a la puerta de tu casa Tú humilla enfrente de tus amigos Enfrente de todo el mundo Porque vamos a hacer la verdad Delti se humilla acá Y no es por meter barro Mira Y ella se enoja Se va para otro país Para el país donde es Y ves una historia Con el ex novio Chicos con el ex novio Es como que yo veo A Luli Con el ex novio Que en realidad soy yo Con una pareja que haya estado Con alguien que haya estado Y que a mi me duela Que yo sepa que me duela Yo me pongo a llorar No se buscaría Yo sinceramente Voy corriendo a buscarlo Vas corriendo a buscarlo Porque si la quiero de verdad Arranco por ahí Fede Te escuchaste no? Si? Si la gente le da like este video Y pasa los 120 Vas vos a buscarlo uruguay No tiene que ir Fabry Tenés que ir vos Ok? Yo iría obvio Ayer iría O ni la hubiese dejado ir ¿Y por qué no fuiste? No sé Por qué no fuiste Pará Me pongo en el lugar de ella Pero por qué no fuiste? A ver dejame hablar ¿Te acordás con la televisión? No Primero la yo Después a la boda Bueno eso Que pensé Y me puse en el lugar de ella Y necesitaba algún tiempo Para pensar Y para estar en frio Y para estar con el ex Está bien fe No, no, no No me gustan los dos chicos Escuchen Hay algo muy importante Y quiero que me estén escuchando Y que no se vayan Sábado Y domingo O sea Hoy y mañana Todo lo que tengan Su uso premium Y su borra premium Si lo saben Obvio Primero esto lo pueden obtener En Viral.tienda Pero hay algo especial Para todos ustedes Todos los que vengan acá Patricio2052 Esquino la Barriga Hoy y mañana Esto lo van a estar viendo Un poco tarde Pero mañana domingo Tienen la oportunidad De venir Todos los que ustedes quieran Y tengan su borra premium Y su uso premium O sea que los compren En el momento Ahí en el lugar Van a llevarse Una historia directa En nuestras redes sociales En lo que es Instagram Fede O sea Si vos venís tranquilo Venís con tu papá Quiero que me vayas El uso premium Y la borra premium Que me van a hacer una historia Porque no solo es una historia Sino que también Nos vamos a conocer Porque bajamos todos Es un meet and greet Más seguidores Más El buzo Más el gorro Viral Un combo extremo Viral Lo mejor de todo Es que su papá le va a decir No, no, no Va a estar lleno de gente Yo no tengo ganas de ir No papá No mamá Porque hay una fila exclusiva Para todos ustedes La gente que vaya a comprar Su borra premium Y su uso premium Va a tener una fila exclusiva Para ustedes Una fila En la cual van a estar 20, 30, 40, 50 personas Y es cortita Chiquitita Es como Fede con delfis Ahí listo Tremenda organización No se si se pusieron a pensar Pero bueno Vas a bajar No Porque vas a estar en Uruguay Porque la gente le da like Este video Cero amor Cero amor Igual Vamos a bajar todos Incluso yo Fabri, Mati y papá Así que Vengan Continuamos con el vlog Nos vemos pronto Fede despedite Fede cantando ¿Qué? Esta parte no está Esta parte no está Esta parte no está Esta parte no está Tu eras el amor Para para ¿A quién le estás cantando? Tu eras el amor de mi vida A Delfi Ah no es más tu novia Ahora Y si se fue Me dejó acá Y eso que Delfi No se enteró La cagada Que te mandaste ahora ¿Qué te reís? ¿Qué cagada verdad? No, nada La cagada Hay una cagada Que tengo en mi celular Fede Que te mandaste Lo siento bro No la voy a mostrar igual Porque está Me da cosa ¿Qué cagada? ¿Otra más? Boludo Te mandaste tremenda caza Pero No te hagas el pelotudo Porque lo tengo todo grabado En mi celular ¿Cómo que lo tengo grabado? ¿Pero? Si lo tengo grabado Lo siento bro ¿Pero qué decís? ¿Vos me querés sacar información eh? Lo tengo todo en mi celular Chicos Tengo un video de Fede Ay cuando venga Delfi No se si vuelve Delfi o no Pero si llega a volver Se lo voy a mostrar Igual creo que lo voy a publicar No se En los adelanto No se ¿Pero qué video? Es muy comprometedor Es muy comprometedor este video Fede ¿Pero no es? ¿Cómo comprometedor? ¿Quién? No te hagas el pelotudo ¿En el boliche ayer? Pensá ¿En el boliche ayer? No ¿Viste que Delfi estaba con tu ex? ¿Con mi ex? Con el ex No vi por mis propios medios Porque me bloqueo de Instagram ¿Qué? Pero Un montón de captura Te mandaste tremenda cagada Que yo la tengo en mi celular Ponete a pensar A ver que cagada hiciste Acordate que acá te estamos vigilando todos Porque queremos que cambies y que cuides a Delfi Así que nada Bueno chicos seguimos con el vlog Tengo tremendo material en mi celular ¡Chao! No te voy a decir 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 El sangano este Estaba hablando con una psicóloga Mientras que hablaba Estaba por comer la vianda Y miren acá están Juegos media tarde Juegos mediendas Me robaste la vianda Y fue llava Porque lo veo en canal muy de vivo Bro ¿Dónde está la vianda? Dame la vianda Me estoy comiendo un morrón ¿Vieron lo que hace el busca fama? Me quiere boicotear la dieta Para hacer la vianda de un japo garbote ¿Vos me quieres echar del equipo? Eso querrás hacer hijo de puta Al revés Aceptalo Reconocelo Reconocelo ¿Vieron lo que hace? Me quiere hacer engordar Ayer me dejó un chocolate acá arriba Ya le saqué la ficha ¿Dónde está la vianda? ¿Dónde está la vianda? Si vas me rompes el globo ese La vianda la vas a tener a buscar al alcuna ¿Dónde está la vianda? ¿Dónde está la vianda? ¿Dónde está la vianda? No te acerques No te acerquen porque no pincho ¿Dónde está la vianda? ¿Dónde está la vianda? ¿Dónde está la vianda? ¿Dónde está la vianda? Dejame el coso vacío porque pensaba que me lo había comido ¿Dónde está la vianda? No tiene que ver con tu vianda Encontré el quesito ¿Dónde está la vianda? ¿Dónde está la otra parte? Me falta la media tarde ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi dieta? ¿Dónde está la vianda? ¿Dónde está la vianda? ¿Dónde está la vianda? ¿Dónde está la vianda? ¿Por qué me va a apuñalar a mí? ¿Y le creés ahora no? ¿Dónde está la vianda? ¿Dónde está la vianda? ¿Dónde está la vianda? Hablando mal de vos, el año va a ser otro para volver Cuando te echan por falta Como pudieron ver en el vlog de ayer Pasaron muchas cosas Una de esas es que vino una chica a la casa Muy inteligente, me gusto muchísimo Pero antes quiero aclarar muchas cosas Acá en esta casa, la Viral House Hay muchas infidelidades, peleas Boxeo, hay de todo Pasa de todo Pero en este momento no hay chicas en la casa Y una de las ultimas que se fue Fue Cami Cami que la extrañamos mucho acá en la casa Porque era la reina de la casa Así que vamos a preguntarle a Javi Si sabe algo de Cami, si va a volver Que onda con la chica nueva Que vino ayer, muy inteligente Así que vamos a preguntarle a Javi Hola Cavi ¿Todo bien? Bueno Contame Cami ¿Sabes algo de Cami? ¿Hablas con Cami todos los días? Si hablamos pero Por ahora no hemos podido solucionar nada Vamos para atrás y para adelante ¿Te dijo algo de la chica nueva? Si me dijo Para ella yo la engañe Yo rechazé a la chica nueva Pero para ella me la engañe A mi la chica nueva me encantó Muy inteligente Es empresaria Eso es igual Es falsa empresaria Te dejó calladita Mucha chispa Es muy carismática Lo que vos menos le viste Anoche cuando me dijiste Me dijiste una cosa No era la gente lo que me dijiste Vino muy linda La secretaria Viral Yo le pondría de nombre Muy buena la asesina Viral Muy linda la chica Enloqueció la casa A todos mis socios Pero el único que tenía que enloquecer No enloqueció fue a mi Pero Javi vos estás enamorado de Cami Pero creo que si 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 te enloqueció A la mierda Me llamó la atención que fuera empresaria Y me parece copado Alguien así con ese perfil Pero no fue que Para que Javi le parezca algo llamativo De una chica estando enamorado Yo le digo que es complicado Ahora Si le dan like Denle like a este video Si quieren que la chica vuelva La traemos de vuelta Cuando venga Cami también la voy a traer En este momento Estamos peor que nunca Ella me dice que sí Que vamos a salir adelante Pero al minuto se enloquece Una de las razones Por la que se fue a Uruguay Es porque no hacía muchas cosas Cami Y yo creo que esta chica nueva Si hace muchas cosas Es muy trabajadora Es empresaria Más allá de eso Cami tampoco tenía un rol definido En la casa Es como un poco modelo Pero bueno Si al nivel de pareja Con ella El tema de la desconfianza Que ya hablamos Eso es lo más importante Es lo más difícil Que hay que solucionar Pero bueno Estoy haciendo todo lo posible Para traer a Cami Yo sé que ustedes quieren la Cami La mayoría me dijo Que me mantuve fiel a Cami Y nada Sigo trabajando hasta el final Igual Cami a mi me odia Tiene un odio ¿Se acuerdan que dijo Que era el que más Tenía miedo de la casa Porque andaba metido en problemas Y ahora que traje esta chica Me voy a odiar Ya veo que cuando viene a Cami Me encaja una puñalada Me encantaría Que esté Ailu acá Y que venga Cami Y que no se Que pase algo No, bardo no No, bardo no Bueno Cami Te mandamos un beso Que en la TV está en Uruguay Seguro mira los vlogs Si, si no mira La gente le dice lo que pasa Así que bueno Te mandamos un beso Chao Seguimos con el vlog Bueno chicos Como pasan muchas cosas positivas En la Viral House Recientemente pasó algo Que se van a querer morir Que no me van a poder creer Que pasó Bueno les voy a contar Agus Greco Vieron el amigo nuestro Que viene acá seguido Vieron que Julio le encajó Un piñazo Bueno Después de ese piñazo Agus Greco Estuvo internado dos días En el hospital Y perdió Perdió La audición No puede escuchar En un oído Dicen que se le rompió La membrana Y iba a llevar Un mes casi recuperarse Para empezar a oír De nuevo Lo dejó sordo De un oído Julio Le mandó una foto Agus Greco Que se la voy a mostrar Que es muy graciosa Esta foto nos mandó Agus Cuando estaba internado Me mandó Julio al hospital 100% real No click wait Man escrito Está Agus Miren pobre Están intentando reparar la oreja Pero es irreparable Y acá tienen las consultas De lo que tiene que ir a hacer Y todo eso Pero Lo dejó hecho mierda Julio Y nada Perdió la audición Así que nada Terminó mal Eso tiro Lo salió mal Los dejo seguir con el vlog Les quería dar esa triste noticia Nada más Así que chicos Si hacen eso en su casa Háganlo con mucho cuidado Que pueden perder una oreja Casi Los dejo seguir con el vlog Como ya se los dijo Yao Así es Entre hoy sábado Y mañana domingo Estamos haciendo una promo Del combo viral premium Que es El buzo premium Y la gorra premium Todos los que hagan esto Se la debía gatito Basta de dientes No había más espuma Justo No me había lavado los dientes Gracias Qué feo Te casas en eso por Brian No En eso es premium Necesitamos un vendedor nuevo Acá en Viral Manden currículo por mail 2gros.conternaciones.com Bueno Los esperamos mañana A las 5 de la tarde De venida Patricio 1052 Como ya les dijo Yao Con el combo premium Todos los que compren El combo premium Viral premium Del buzo premium Y la gorra camuflada premium Se ganan una historia En nuestro Instagram Así que Nos vemos mañana Chau Bueno chicos El canallita de la casa No se si se acuerdan Que hace unos días Me hizo una broma con Cami De muy mal gusto Me hizo muy mal Y yo no me vengué Así que llegó el momento Vamos a improvisar A ver con qué podemos improvisar Que tenemos Muy básica La guitarra La podemos tirar por el balcón No, muy destructiva No se si se ha hecho La gana No se si acuerdan No se si acuerdan No se si acuerdan ¿Quién pasó recién? ¿Me estás jodiendo? ¿Vos la viste a Patu? Recién entró ¿En serio? Pará, te tengo una buena noticia Una buena noticia La convencí que te diera otra oportunidad Y yo le dije Que no hay otra manera mejor Que un hombre se enamore de vos Que con... Te juro Te juro Entonces te estás esperando Escuchá, escuchá Yo le dije desnudate y quedate en la cama Y yo le traigo a Fede Ustedes saben que yo no miento ¿Yo miento? No, yo no miento Está Delphi en este momento esperándote en el cuarto Está en la cama desnuda Es más, está boca arriba Y yo le dije ¿Ustedes ya tuvieron esta experiencia? Me dijo no No entraste por la puerta de atrás todavía Entré por todo Allá Si no entras destapándote ahí en el cuarto Para la puerta de atrás lista ¿Vos no tenés de los brackets? Es una grande bro Es lo que te dice todo La escena ¿Y qué vos la vas a ver de nuevo? Tengo que grabar el reencuentro Fede Si dale ahora No Amor Estuve extrañando Estuve extrañando Estoy listo para vos Papi venís A vos No jueguen con esto No, no, no Bien bro ¿Qué pasó? ¿No encontraste balaceta? Igual Delphi tampoco tiene tanta teta Tiene si pero... Entró como loca Tranquilo La venganza chicos Les enseño un plato que se sirve frío Me lo enseñó mi amigo personal Pablo Escobar Antes de seguir con el vlog Vamos a aprovechar esta belleza nueva Que tenemos en el Viral Team ¿Cómo salía tu nombre artístico femenino? Jessica Jessica me mató Vamos a hacer escenas virales a Jessica ¿Estás listo? ¿En qué esquina trabajas vos? Paraguay y Bolivia Si te quedas el trabajo de cocineros virales Ya tenemos un nuevo oficio Mirá que la peluca yo también la hicimos llevar Mirá que la peluca yo también la hicimos llevar Chuu Policía 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 ¿Quién es Joe Cabrera? Busca Joe Cabrera Hola ¿Quién es? ¿Vos sos? Ah vos no sos ¿Es el hijita? No, el que está ahí atrás ¿Qué pasó? ¿Soy yo? ¿Pero qué pasó? ¿Vos estás hablando con mi hija? No, yo ni la conozco ¿Seguro que no? Decime la verdad No, no tengo idea de quién es ¿Yo te conozco a vos? No, no la conozco Ya nos vamos a encontrar en la calle ¿Qué hiciste? No, no? No, no la conozco ¿Qué hiciste? No, no la conozco No, no lo que nos dejó No, no lo que te ha gustado ¿Qué hiciste?